Cama, es lo mismo Mira camarón, es un tipo enojado Cama, es lo mismo Cama, no es lo mismo ¿Querés probar el otito o tamal de lote? Sí, pero no, que rico está Cama Oh, Dios mío No, Dios mío No, 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 no Más que ya ni me dio tamal ¿Quién hacía usted? Ah, aquí estaban los asientos, las mesas, ¿no te acordás? Que había una mesa que sí ocupábamos para serie Con casi todas las mesas juntaron Sí, sí, mira como se grababa así ¿Qué cree que este bolado les va a tapar vista? Porque no, para acá no pasa bastante Sí, cama, tapar vista para los de atrás ¿Es que no va a estar ahí o hasta? Va a estar en bajada ¿Le van a decir a mí que está para vista a veces? Sí, cama, mire, si aquí tantas fías se pueden poner Esto se puede poner atrás, cama Yo estoy sentada, sentate O por lo menos le creerá que así, cama Sentate Pero es que aquí sí se ve Allá, desde allá Donde está la piedra, no van a poder ver Probamos Ya vas a ver, me voy a ir hasta aquí, solo para probar No se ve No se ve Espera Vaya, hoy sí ya va cambiando la cosa Vaya, hoy sí Cama, sí, sí, cama Cama Ah, sí, sí Ve que mi ayuda, mi idea Le ayudó un montón Ve que mi idea le ayudó un montón Cama Es que necesitaban que yo viniera Y los viniera a administrar Eso No, va a tapar la vista Ellos van a analizar y van a decir sí Yo todavía les dije, sí Le quiero quitar el tamal Pero cómo lo pongo Ahí está Vamos a comer tamal Para que vean ¿Cómo me corté? ¿Qué cortó? Sí, quería andar cortada Dijo Es como la casita de Julio Vamos a ver igualita Mira, mira Detrás de la bodega hay montonazos Qué bueno están los tamales Cama Tres cada uno Vos también Apoyo Tenerlo ya Y andamos Chocollo Está muy bien los tamales Toma comida Ando Es que están ricos Ya me fui Lástima Después la señora Y todos los tamales ya se repartieron Allá tiene dos Yo le puedo ir a buscar Estos que sí están ricos Y todos los compraron Los 10 dólares Sí Pero se les dieron a los trabajadores Los 10 dólares Voy a ir a ver Se la busco Anda a buscarla Ahora me van a decir que tapa Viste Está Espera Hija, estás hablando conmigo Cama, estaba esperando Que yo viniera y le dijera Que al buscando Lo tenían que poner así Puey, princesa Princesa Ponen eso ahí Para que empiecen a cargar Ahí, debajo Vaya, Cama Sí, sí, miren Pero si estaba allá Los detrás no podían ver nada Tenía que O sea, esperó Que yo viniera Para darle la idea Cama Y que pusieran Canopia así Yo tengo todos mis momentos Friamente calculados Yo he hecho espíritu Cama Estuve esperando Mi idea Estamos ocupando La mayor parte Del espacio posible En todo lo que va a ser aquí Pero es que Para cualquier cosa Donde sea necesario Ya está listo y armado Y aquí no van a poner sillas Pues No Cama aquí no van a poner sillas Aquí sí Pero Bueno, aquí no Porque aquí va a ser Movimiento del agua Puede ser de aquí para atrás Y como aquí Estaba embajada No se puede poner sillas Porque si la pones acá Se va de lado Si tienes allá ya Con una Va a andar a traerla Yo voy Es que está No, porque tiene que ser De la que ella sin brazos Para probar Esa son más delgaditas Ah, esas sí se desnivelan Todavía más Solo de eso había Coco No habían de 20 Se me dan lista Por la camisa Por la camisa Solo uno Por la camisa Por la camisa Por la camisa ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? A ver al fondo ¿Cuándo primero, Alejandra? Espérame si es a mes Ah, ok Coco, Coco, Coco Tiene que ser al mismo tiempo, papá Tiene que ser al mismo tiempo ¿Cómo? De levantar las patas al mismo tiempo Oh, es que le van a subir arriba Ay, calma Estaba esperando todavía Que viniera Y yo les dijera Como lo tenían que hacer Ay, calma Es que estos hombrecitos, pa Estos hombrecitos de hoy en día Tienen que esperar todos Ah, pues sí Vamos a probar Vaya Digamos que No Digamos que Esta silla Está aquí Ajá Sentate y me decís Cómo te sentí de cómoda Toma, no la mueva Pero no la mueva Es que El problema Es que Cuando ya está el terreno Así No, es que Tienes que sentarte Normal Viendo para allá Para el frente Vaya Vaya No se mueve Nada ¿Por qué te sentas para allá? Tienes que estar recta Recta Así Vaya Normal Pero no me empuje Vaya Ahora sí Vaya Vaya cama Es normal Ve Hay que levantar Para meter los bloques ¿Y qué? No va a estar Cómo Vaya Vaya Ve Así es como yo Les digo Este dron No se va a sentir Incómoda A la persona Es que Si Se siente Algo así Sí Eso sí Va Estiré la lona A modo que no quede Arrugada Esperen Se la vamos a estirar Vaya Venga Ojalá Vos Tenerla Es cierto Así Así nos gustan Nosotros los niños Bien Trabajadores Estirala Ahí viene Ahí vienen los mudos Los mudos Allá Ajá Aquí 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 Quítese Dice Que se quite Que él tiene fuerza Dice Vamos a ver De verdad Dale Pues mudo Hoy sí Vamos mudo Con todo mudo Uno por uno Uno por uno Vaya el Cive El otro El otro Vaya el Cive Antes de vaya Julio Dos Uno Pero esto está muy a la orilla Arreglarlo bien Kevin No es que es un cholera Pero hay bloques Hay agua Allá sí Vamos a traer Entonces Va a estar Neocito Vaya traer dos Dice Vaya tú Vaya tú Es que chivo Ese de agua Ve Está esperando Ay Vaya Ahora decime ¿A quién le va a tapar La vista aquí? Aquí A nadie Porque yo le dije Que así estaba bien No porque usted Cruzado Le iba a dejar para allá No Que Decía ¿Qué dice Camarón Que las sillas Ahí se van Del lado Dice Pero se ve Está normal Sí Ajá Y también Depende de la persona Si la persona Es así como Camarón Obviamente Es cierto Y también Que hay personas Que son así Como más Más como De la persona Ahora sí Ve 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 Y comiendo Estaban pues Ah Aquí Aquí Sí Para Y lo malo Es que la lona Se aturró Toda O sea Como la patean No Es que lo que pasa Es que la lona Hace a tu robo Ah Sí Porque como ahí Se metían adentro A patearla Ajá Y un trabajador La princesa Sí Es una princesa Y trabajo Cama Yo soy reina Y trabajo también Pero es que el princesa Se ve mejor que reina Cama Soy una reina Yo le digo Ustedes he dicho Que me gusta más El título de ella Sí Reina Es una suena muy vieja En cambio Princesa Es como Pero es que yo soy mayor Que la Ale Y por eso es que soy una reina Porque soy una reina Es que reina Reina Se ve como vieja Ah Pero no importa Pero soy una reina Lo malo es que a usted Le duele Cama Aceptar que yo soy Que yo soy reina No sé cuál era Pero venía chorreando una No, yo creo que abajo Es Abajo del carro Allá No, venía ahí No Una de esas Venía chorreando No, no es esa tampoco No No No, tampoco Ah, pues no Pero sí venía chorreando El problema es que las tiran Tal vez No sé Ajá, ya sí Es como el reviento Vaya, sí Con suba Ay, Dios Chele Qué pena Y tres veces más Es que sí Hasta ellos Son los últimos Dándole a la Jocelyn Uno para ti Y uno para mí No se va a dar cuenta No se va a dar cuenta Mmm, pero sean buenos Sí Con problema Mmm, con cremita Me hace así como tan calientito Que le tengo Lástima Ajá Dice para la señora Ven, hubiéramos comprado los 20 dólares Pero como no me hicieron casa Es cierto Ajá Y a ver que los Aquí ya están Hubiéramos comprado los 20 dólares De tamalito Pero van a haber más tamales ¿Viste qué? Mmm No sé No he ido a ver ¿Viste lo que está haciendo Gladys? Ah No No sé No he ido a ver Qué están haciendo adentro Ya sí, escuché Mmm Cuidado, viejo Chele No la voy a romper Ah Ah Vea, pollo Mmm Eso, músculo Dale músculo con todo Dale, chocoyo Ya no te chocó Chocoyo Si es que son un montón de agua Imagínense que hasta los niños Están ayudando Eso Ajá, es cierto Vamos, viejo Chele Es cierto Es un montón de agua ¿Cuánto es de agua usted? Bueno Ahorita viene en 350 350 ¿Y por todas cuántas son? Por todas son Mil fardos Por todas Cuela, mil fardos Es un montón de agua Entonces Es cierto Dale, 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 dale Dale Ahorita dice que son 300 Dice, viene Y son Mil y algo Por todas Más No, viene como 20 mil 150 Más o menos Algo así No, hombre Aquí va a haber agua Está para Está para allá Nomás Si es posible Sí ¿Ves? El mudito Ajá Y aparte de eso Que también hay agua Embotellada dentro Para las personas Creo que estén Que estén trabajando Ah, ya está en la refri Va Es cierta Están congelando Ajá En la trailer Están en la trailer Están en la gaseosa Los jugos El pollo Ajá Ya todo Y ya está Agua así Así se va a mantener Así al tiempo Porque unas personas Que si prefieren Por ejemplo No la agua helada Sino que la agua Al tiempo Entonces Si va a estar mejor Agua el tiempo Uy Jindo Se ha trabajado Ayindo Ah ¿Qué está haciendo? Se está haciendo loco Va por no trabajar Como diciendo Como diciendo Como diciendo Sí camarón Sí camarón Esto es lo otro Sí camarón Ay no Qué estresado Me siento ahorita Ajá Como diciendo Qué estresado Me siento ahorita Me duele la cabeza Este chile Está haciendo De la Ajá Este chile Ay aquí estoy diciendo La mentira Ajá La mentira estoy haciendo Y el hermano dice Este Ay ya a Saúl Le dice Como a Saúl Le dice Ajá Como diciendo Te he dicho Ay te he dicho Qué raro Ay la pancita También Yo aquí Luciendo Mi linda Slown Y paso Un mamut Enfrente Ajá Platicando Con un hermano Aquí Y ya luego Viene el chile A trabajar Le agarra Una bulla Cuando se pone A hacer algo Le agarra Una bulla De que Vení a trabajar Vos también Vení a trabajar Cuando no Cuando no Trabaja Y anda Y anda en la máquina Y anda calladito Sí Y él no avanza Ayer Ayer Llegó hablando No Yo por ahora le digo Cuando Cuando trabajé Le digo Calladito Trabaja Y ahí Me da Pero no Chele Allá anda Chele Miren yo Lo único que les digo Que Lo único que les digo Que hagan Lo que hagan Todo ahorita Es para Dios Y yo siento que no ¿Ah? ¿Ah? Ahí estamos 12,36 ¿Ah? ¿El qué? Bloques Bloques Oh Que quede más alto todavía Para que se nivele Es que así Porque todavía está Como más para abajo Tal vez uno más Siento yo Un ladrillo más Así A ver qué invento Tiene camarón ¡Cama! Aprovechemos lo último Ya Finish Aprovechemos lo último Está bien Hola A veces Estaba ahí Oye el cámara Sí, está rico Fíjese que yo a veces Me pregunto ¿Cuánto ganan Camales? Hola Cuatro por el dólar Hola Yo me pregunto ¿Qué le quedará A la gente Al final De ganancias? Y nos regaló 12 lotes Güela Yo siento que No les quedaría Nada de ganancia Porque gastan Con azúcar Margarina Manteca Lo que sea Azúcar, margarina Leche Elote El trabajo 35 no ganan Güela Algunas Se explotaron 35 fardos Y ahorita Vinieron 30 Y falta el resto Todavía ¿De qué pasó? Ah, sí Kili ya vino Ah, sí ¿Es vos diablo? Ah, tiene que ver la bandera La bandera ¿Ya la dio? No sé ¿Por qué no? Creo que no Diablo, te dio una bandera nano Sí Ah, vaya Ah, vaya Yo no, no, dos ¿Qué le hiciste? Gordomelo Yo que voy a la de pedido Ajá ¿De qué es? Una de El Salvador Yo también tengo una Sí Allá va Sí No fue que la conseguimos en el estadio No No, yo no Yo tengo una mía Tuya Sí El 15 de septiembre La trajimos Ah, sí El 15 de septiembre Ajá, es cierto Cuando nadie la hizo Quiso de usar Y yo la usé yo solita Ajá, es cierto Y fui ignorada.com Siempre Ajá, siempre Hoy Hoy sí me he sorprendido ¿Por qué? Ya se ven las cosas más claves Y más clareciendo Y cada vez se va oscureciendo Y lo que más nos va afligiendo Estamos hablando de eso Y estamos hablando Que se mira más claro todo O sea Por eso Prácticamente Ya, mira A esta hora Por eso Ya quizás Ya esté como Ahorita son horas Los que nos separan Y no lo que estoy diciendo Que cada vez se va oscureciendo Y más, más Acercándose el día para mañana Es que Cama Que el día se va terminando Este Y mañana Ya va a ser O sea Ya viene el gran día Pues a eso me refiero Es que el vecino Ahí le entiendo Sí, dale que sí No, cama Sí, mañana es el gran día Es lo único Que este Ya no queda ningún día Pues ya disponible Para nada Sino que ya mañana Es el gran día Ay, esta gente Como dije temprano yo La cuenta regresiva Ya terminó Pues Hace rato Estamos a 23 horas Ajá Y ahorita ya estamos Casi a nada Pues 22 horas Menos de 22 21 Ajá Va yendo lo que estaba diciendo Pues Dos meses De nuevo empezamos con todo esto A dos meses Y ahora estamos a Ahora estamos a 22 horas 21 horas Hace como Hace como Hace como Dos semanas Esto aquí La verdad La verdad La verdad Que me he quedado Yo Impactado Lo que puede hacer La plaga Y todos Todos sus 6 horas 6 horas Oiga Estamos a 6 horas No Pero 6 horas Para que sea otro día Tiene razón Ahí tiene razón Porque en 6 horas Ya va a ser el 26 Y ahí comienza Y no es lo que estoy diciendo Pues Ah bueno Sí Sí Tiene razón Ves He contado las horas Cama Ves 6 7 8 9 10 11 12 12 14 La noche Cama 6 horas Esa gente Ay mejor Ya nos vamos Mejor Antes de que me vayan A confundir Toda Mejor Mira Ya nos vamos Porque no quiero Pelear ahorita Adiós Nos vemos Adiós